El Dapo en Línea Les saludo con muchísimo gusto y les agradezco que estén aquí en Noticieros en Línea con Iris Bañuelos. Hoy les traigo algunos datos interesantes y curiosos de este día, el miércoles. Al parecer, los miércoles, los niños tienen menos apetito y comen peor, afirma un estudio hecho en París por la Fundación Rothschild. ¿Cómo ven, papás? Según muy interesante, en palabras del psicólogo Guillermo Fouse, el miércoles es la jornada de mayor rendimiento a nivel laboral, pues la capacidad mental y de esfuerzo y el ritmo de trabajo llegan a su máximo. También constituye el momento más oportuno para pedir un aumento de sueldo, según Office Angels, una empresa británica de reclutamiento de personal. Para la consultora Edger & Checker, que asesora a las empresas para optimizar su presencia en las redes sociales, no hay mejor momento para subir comentarios o fotos a Facebook. De hecho, el pico máximo de tráfico en esta red se registra el miércoles por la tarde, con lo que aumenta las opciones de ser más visto y leído una curiosidad. Sigue con nosotros en Noticieros en Línea y síganos en las redes sociales. Hasta la próxima.